Hola amigos, sentí la necesidad de hacer un vídeo de utilidad pública enseñando cómo se mide la presión arterial o la tensión arterial de la sangre en casa. Yo compré este aparatito digital en la farmacia hace unos años, no fue así tan caro y voy a enseñar ahora cómo se mide porque los más viejos o quien ya tuvo un ABC o por ejemplo si ya tienes presión alta es bueno tener uno en casa para medir porque puedes medir tres veces al día y así podrás saber para decir al médico si hay que cambiar de remedio porque aquello ya no funciona, si hay que dar más remedio, menos remedio entonces es bueno tener uno en casa, él es digital, es así, tiene esa pantalita y es de pulso, no es de brazo, acá arriba no, entonces se quita así, se lo pone en el brazo con la pantalla así, girada para arriba, se cierra y se pone así el pulso a la altura del corazón entonces se aprieta el botón y vas a ver que va a dar aquí por ejemplo 7 por 3 por 12 por 8 entonces 1 redonda 7 por 3 sería 7, 12 por 8 sería 13 entonces tenemos una presión arterial de 7 por 13 en este caso es normal hasta 8 por 13 es normal 14 ya es un poco preocupante pero alta mismo es a partir de 15 y acá queda el histórico de las medidas que tomaste antes para que compares yo no puse pilas en los míos porque va a dos pilas pequeñas porque mi presión es baja para normal y siempre estoy midiendo en el puesto de salud y aconsejo también que ustedes siempre hagan el destro que es el examen de pinchar el dedo para ver si uno tiene diabetes pero es bueno tener ese aparato en casa para medir la tensión de la sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!